En términos generales, la economía colombiana no registró un impacto fuerte en contra, luego de la crisis económica mundial que tuvo un efecto dominó en varios países de Europa, un golpe del que aún no se reponen las naciones del viejo continente. El panorama registra que la economía colombiana depende de Estados Unidos en más del 40%, luego de Europa en cerca del 15% y en tercer lugar de China en al menos un 5%. Pero eso nos hace muy dependientes de qué pasa con la desaceleración de los países llamados emergentes o desarrollados. Y eso está golpeando la crisis de Europa a Estados Unidos y también a China y a Brasil. Entonces eso puede afectar un poco nuestra economía si no hacemos bien la tarea. Para el caso de Santander, el departamento presenta una sintomatología contraria, pues no depende de intercambios con el exterior. Solo 400 de las 70.000 empresas registradas en Cámara de Comercio Local exportan a mercados con exigencias muy similares al interno, que no demandan productos y servicios de alta gama. De manera que se detectan dos grandes retos. Uno, diversificar mercados. Y dos, transformar la oferta para que sea apetecida por consumidores sofisticados del mundo. Es bueno en el sentido de que nos ha salvado quizás de la crisis internacional. Porque el mercado interno le ha dado los ingresos a las empresas locales. Pero el futuro no está ahí. La población de Colombia es una población que no sobrepasa los 44 millones de habitantes. Y la población de nuestro mercado ampliado, el mercado ampliado de Santander, no sobrepasa los 4 o 5 millones de personas. Con ese mercado va a ser imposible que nuestras empresas crezcan o que la región pueda crecer de 8.000 dólares de ingresos per cápita o 10.000 que tenemos a 50.000 o 40.000 que tienen, digamos, el estándar de los países donde hay muy buena calidad de vida. En el momento, los expertos reconocen que Colombia está pasando por un buen momento. Registra un crecimiento positivo cercano al 5%, en gran parte por el sector minero energético. La preocupación radica en que la dinámica no se debió precisamente por el petróleo. Las reservas petroleras del país, estima, alcanzarán solo para los próximos siete años debido a que no se han registrado nuevos hallazgos desde la década de los 90. De manera que se están raspando los que hay, mientras el vecino país Venezuela tiene reservas para más de 200 años sin hacer esfuerzos de exploración. Necesitamos, con esos dineros que se generan, darle un impulso al resto de la actividad empresarial. Porque del petróleo estamos hablando de no más de 5 o 10 empresas en Colombia. Mientras que en la actividad empresarial pueden haber más de 1.200.000 empresas en Colombia y solamente el 1% de ellas se están exportando. La proporción o el impacto de las exportadoras sobre el total de la actividad empresarial en Colombia es supremamente bajo. Hay que desarrollar y ahí puede estar el futuro de los ingresos del país. Al analizar la situación, el factor de regalías empezará a reflejarse en la economía santandereana de forma negativa. Según Luis Emilio Rojas, secretario de Planeación, el departamento en los próximos cuatro años recibirá un 40% menos de regalías. Nosotros como departamento, gobernación, íbamos a recibir en los próximos cuatro años, en las proyecciones, cerca de un billón de pesos. Se disminuye en 42%, que es cerca de 400.000 millones de pesos que no se van a volver a recibir porque se distribuyen ya no en los 12 departamentos productores, sino por todo el país, en los 32 departamentos que son la jurisdicción de este país. Y por el otro lado, los municipios también pierden porque, para solo citarle Barranca Bermeja, por solo regalías directas recibía cerca de 50.000 millones de pesos, por regalías directas este año tiene 24.000 millones de pesos. Y eran 10 municipios que también tenían regalías directas. Entonces, si uno suma todo eso, pues eso hace que el departamento vea que alrededor de cerca del 50% de los recursos de regalías se disminuye. En términos generales, el tema de la reforma tributaria es urgente debido a la iniquidad. Así lo señala el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Juan Ricardo Ortega. Por ejemplo, un ciudadano que recibe un ingreso no superior a un salario mínimo mensual, paga en impuestos hasta un 6%, mientras que a uno que tiene ingresos mayores se le descuenta no más de un 2%. Mucha gente cumple, pero no se preocupa en cuestionar a los que no cumplen, que eso es lo que yo le diría, que es cultura. Es cuando uno no tolera que la gente no acate la norma. En Colombia las normas no son buenas, permiten que se hagan cosas dentro de la ley que no deberían ser aceptables, porque la ley tiene huecos y tiene debilidades y hay abusos también que son fuera de la ley. Es la oportunidad de ponernos de acuerdo todos y sacar unas normas tributarias que todo el mundo se sienta bien cumpliéndolas y las vuelva una parte de la cultura que yo creo que el país puede fortalecer. Además, el directivo alertó sobre el pago juicioso de impuestos de 2.000 grupos empresariales en el país y el atraso en esa responsabilidad de miles de medianas y pequeñas empresas. Asimismo, indicó los factores desafortunados que se registran en Santander y causan daño fiscal. Tenemos unos problemas importantes en la región, desafortunadamente, de actividades ilícitas vinculadas al comercio, que la palabra contrabando a nadie le dice nada, pero esto es mucho más complejo que contrabando. Lo que pasa con gasolina, lo que pasa con arroz, lo que pasa con calzado en Santander es muy crítico. En la cadena económica es fundamental analizar dos indicadores que a nivel local están en los extremos. Bucaramanga tiene una de las tasas más bajas de desempleo después de Barranquilla y Bogotá, asimismo la inflación más alta del país. Eso tiene un aspecto positivo en el sentido de que la gente está saliendo a buscar trabajo y de alguna manera está encontrando. La parte negativa es que la gran mayoría, o una buena parte de ese trabajo, está catalogado como subempleo. Casi el 35% de los empleos generados en el área metropolitana tienen esta característica. Está claro que Bucaramanga tiene también una de las inflaciones más altas del país. Es conocido por todo lo que pasó el año anterior con la bala invernal, el año antepasado también, este año. Y ese tipo de cosas elevan los precios de algunos alimentos y los precios del transporte. Por otra parte, el invierno fue un detonante para que se dinamizara el sector de la construcción en materia de obras públicas y en medio de esa crisis surge oportunidad de empleo para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, grupos subversivos continúan siendo una piedra en el zapato, asegura Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Llevamos 40 años en el conflicto y sabemos que no se va a acabar de la noche a la mañana. Lo malo es que esto drena recursos del sector público. Exige entre militares y policía cerca de 5 puntos de gasto anual, que es prácticamente el recaudo del IVA. ¡Gracias!